El río más caudaloso del mundo da vida a la selva del Amazonas. Los delfines son los depredadores supremos de este mundo acuático. Su presencia evoca la magia de la jungla y su abundancia es el reflejo de la salud de todo el ecosistema. Desde siempre, delfines, hombre y río han viajado por el mismo camino, marcado por los pulsantes niveles de las aguas amazónicas. Pero desde hace varias décadas, la historia dio un gran giro y son los caprichos del hombre los que ahora dictan el destino de esta selva. La Amazonía ha experimentado pulsos o bonanzas a lo largo de su historia. Entonces, estuvo la bonanza del caucho, de la quina, estuvo la bonanza de las pieles, estuvo la bonanza de la coca, estuvo la bonanza de los grandes bagres y todo es efímero. O sea, todo es más o menos 5, 6 años, 10 años y por ese patrón extractivista siempre existe la tendencia a acabar con el recurso. Así que más o menos a partir del 2002 comenzó a haber un cambio en las pesquerías en toda la Amazonía, en Brasil, en Colombia, en Perú. Empezaron a desaparecer o a disminuir los volúmenes de grandes bagres y comenzaron a capturar la mota. La mota, lo paradójico de todo, es que es un pez que no se consume en la región porque como la gente sabe que es un pez carroñero que come animales muertos, entonces no es muy apetecido, es la última opción para la gente local. Aquí tenemos el cajaro en Colombia, en el Brasil, Pirarara. Esta es la mota o capaceta que llaman en Colombia. El río Amazonas es la arteria más grande de Sudamérica que baña a Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. La historia de sus pesquerías está íntimamente ligada a la de los demás ríos del continente, como el Magdalena en Colombia, donde los peces se han agotado. Hoy en día es el Amazonas quien suministra el alimento a los millones de personas que dependían de este río, ahora casi vacío. La capaceta es más famosa por el Brasil. Viene más que todo de Leticia, Amazonas, es donde sale la capaceta. Y aquí no, aquí le sacamos escapaz, pero la gente aquí le vende capaceta y le dice que escapaz. El capaz es otro bagre, pero el río Magdalena, y que culturalmente es muy apetecido, especialmente por las personas en las grandes ciudades. Entonces el capaz empezó a desaparecer en los años 80, 90, coincidió también con los grandes bagres y quedó el mercado desocupado. Entonces lo que hicieron los comerciantes de Amazonas fue decir, este pez se padece al capaz, reemplacémoslo. En Vortica actualmente se compra un capaz y vale 10 mil pesos, a lo crudo. Un capacito vale 10 mil pesos de libra. Y una capaceta de libra vale 4 mil 500, y en un restaurante no le meten un capaz para darle a usted en 12 mil o 15 mil pesos que le venda una bandeja. Entonces le meten la capaceta y le meten la capaz con yuki, pato, plátano y todo, entonces entra como capaz, es la realidad y es la verdad. En más o menos el 70% de los casos, lo que se está vendiendo como capaz es efectivamente moto. Queda otro 30% que corresponde a otras especies que morfológicamente también se parecen al capaz. Pero, digamos, el gran resultado es que la gran mayoría de lo que se está vendiendo como capaz es efectivamente motas. Pero a mí principalmente me parece grave que a la gente no se esté diciendo la verdad sobre lo que está comprando y lo que está consumiendo, por las consecuencias ambientales y de salud que puede tener. Que lo que se encuentra es que la mota tiene en sus tejidos altas concentraciones de mercurio. Pues el mercurio, digamos, en un niño, en una mujer embarazada, puede tener unos efectos muy graves en el desarrollo, por ejemplo, neurológico de esos niños. La actividad minera, donde se utilizan concentraciones de cianuro y concentraciones de mercurio en altos índices, esto trae una problemática no solamente para los ecosistemas acuáticos, sino obviamente para toda la fauna que ahí vive. Muchas de estas especies de peces son consumidas por el ser humano. Desde la época de los grandes pagres hasta acá, se fue generando un cambio de la percepción cultural de la gente local hacia los delfines. Los indígenas los respetaban profundamente porque están embebidos en sus mitos, leyendas, son seres del agua, son seres que nunca se matan, no se consumen, no se comen. O sea, los indígenas comen cualquier cantidad de animales, menos los delfines, porque ellos creen que son como seres humanos viviendo en el mundo acuático. Pero ya con la entrada de la pesca comercial empiezan a percibirse competencias. Los pescadores de grandes pagres empezaron a dispararle a los delfines, a arponearlos para alejarlos de sus mallas. Y luego cuando empieza a haber una disminución en la captura de pagres y empiezan a capturarse peces carroñeros, es como una oportunidad de retaliación de algunos pescadores de decir, ah, bueno, estos delfines nos molestaban en la pesca con pagres, ahora les vamos a matar y les vamos a usar como un carnal. Lo que estamos encontrando es que en muchos lugares de la reserva Mamirahua, la carnada que más se está usando para pescar moto o piracachinga, como se conoce aquí, son los caimanes. La otra parte de la problemática, que es la que más publicidad tiene, es la pelea de colocar a los pescadores como si fueran los grandes asesinos y cazadores de delfines. Mas la verdad es que son los grandes comerciantes de pescado y las procesadoras de pescado las que están financiando toda esa actividad. Entonces se ha expandido este mercado a Brasil, a Colombia, a Perú, en Venezuela también. En Perú incluso nos preocupa la información que nos han dado en los últimos dos años de que incluso además de delfines se están matando manatíes y detrás de eso, ¿quién está? Justamente el consumidor, que no tiene ni idea que ese pez es un pez carroñero, que sale del Amazonas o del Orinoco, que utilizan delfines o caimanes para matarlos y que lleva una concentración de tal de mercurio para su salud. O sea, desde todo punto de vista, esa pesquería debería de tenerse. ¡Suscríbete al canal! Aquí básicamente hay varios frentes. El primero es obviamente tener una legislación, una política por parte del gobierno nacional, la cual se debe implementar. Tenemos que definir estrategias participativas, donde cada uno cuente y haga lo que sabe y conoce, lo que sabe hacer. Desde que haya un mercado va a seguir el problema, entonces tenemos que atacar la fuente principal, que es el mercado. El tema de las comunicaciones, el tema de llegarle a la gente, el tema de llegarle a la gente y decirle, ojo, si usted pesca de esta manera está cometiendo estas infracciones y está cometiendo un daño para usted mismo y para las generaciones futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!